Nuevo Moda 5 2025, versión híbrida en el subbarato. ¿Comprarías el nuevo Moda 5 2025 con etiqueta ECO? Podría estar mucho más cerca de lo que piensas, ojo a la información que tenemos. Poco a poco el nuevo Moda 5 está ganando protagonismo en el mercado español, ya que ofrece un diseño tipo Sucupe, 7 años de garantía y un equipamiento de seguridad sorprendente. Asimismo, tiene un precio atractivo llenado de interesantes ofertas. Si le sumamos el potente motor de gasolina y la caja automática de doble embrague, se empiezan a quitar a sus rivales. Entre ellos, podemos hablar de los Cupra, Formentor, Hyundai Tucson, Kia Sportage y, por supuesto, el Toyota C-HR. Con un tamaño de 4,4 metros de largo, el Moda 5 tiene unas dimensiones compactas. En el interior destacan los asientos deportivos, la pantalla central de 10,25 pulgadas y un sistema de iluminación ambiental con 64 colores. Además, el maletero cuenta con 360 litros de capacidad. La versión de gasolina 1.6 TGDI rinde 185 CV y transmite 290 Nm de paráximo al eje delantero. Acelera de 0 a 100 km por hora en 7,8 segundos y alcanza una velocidad de 206 km por hora. El consumo se sitúa en 7,5 litros cada 100 km bajo el ciclo WLTP. También dispone de una versión eléctrica con 150 kW, etiqueta cero y una batería de 61 kW de capacidad. El conjunto homologa 430 km de autonomía, una cifra correcta pero que se ve amenazada por los Hyundai con eléctrico Kia EV3 o el mismo Renault S-Niche E3. Con esta gama de motores, los usuarios demandan una versión con la pegatina ECO sobre el parabrisas. Este vehículo incorpora un motor 1.5 turbo y el sistema de hibridación ligera Mild Hybrid de 48 voltios. Mantiene la tracción de eje delantero pero se vincula a una caja automática tipo CVT. Con nuevas etapas perfejadas, logra desarrollar 155 CV y ofrece 3 modos de conducción, confort, eco y sport. Tengamos en cuenta que el nuevo Omoda 5 1.5 turbo Mild Hybrid 48 voltios CVT 2025 ya se ha anunciado para determinados mercados. Así que podría llegar a más países. Por tanto, nos queda esperar si la marca china se anima con esta suculante variante en España que tendría las ventajas con la etiqueta ECO.